Bienvenido a la Acrópolis de Cirene. La Acrópolis de Cirene, situada en el extremo occidental, era más pequeña que la de Atenas, aunque su emplazamiento elevado le permitía proteger toda la ciudad. A la entrada había una única puerta flanqueada por dos torres. Una inscripción todavía legible informa de que la muralla y la Ciudadela fueron restauradas en tiempos de Augusto. En las excavaciones se han desenterrado un número importante de estatuillas, entre ellas una de Berenice, hija de Magas, rey de Cirene y hermanastro de Ptolomeo II. En la torre noreste hay un santuario compuesto por dos pequeños templos, con un vestíbulo y un altar que se cree que estaba consagrado a Serapis e Iset. Cuando se excavaron estos templos se encontraron señales de daño por incendio, a pesar de que no hay indicaciones sobre cuándo pudo haberse producido. En el siglo XX se levantó un templo, una fortificación con el objeto de defenderse de un ejército invasor. Los antiguos restos de casas romanas quedaron completamente cubiertos, y los arqueólogos no han podido excavarlos todavía. Gracias. Gracias por ver el video.